Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de MyHeroEUltraImpact y bienvenidos a un vídeo especial, bienvenidos y bienvenidas al nacimiento de EvilCafe Hoy estamos aquí en el emulador, ya sabéis que se puede jugar en el emulador, tenéis un tutorial en el canal para echarle un ojo y poder jugar Es muy 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 sencillo, lo único que tenéis que hacer es jugar desde otro emulador distinto Sinceramente, no he probado si en BlueStacks, que esto me lo dijo Mario, no he probado si en BlueStacks Se puede sin loguearte a Google Play, que hay muchísima gente que me sigue diciendo Casi si, no se puede, a que te has logueado en Google Play, a que te has logueado en Google Play Si te logueas en Google Play, Google te pilla de que estás en emulador, hay que tener cuidado No os logueéis, os bajéis con app, os descargáis el juego y ya veis que yo estoy jugando de la forma más normal posible en un emulador Así que, insisto, dadle caña, que merece la pena para la gente que tenga un poquito más de problema a la hora de jugar en un emulador Pero bueno, gente, hoy estamos aquí con mi cuenta secundaria, el nacimiento de, que me he equivocado EvilCafe No sé si se quedará como EvilCafe, de hecho, no lo tengo del todo claro Pero, esta cuenta va a ser la que estará 100% destinada a jugar con villanos Esto obviamente tendrá sus pegas, por así decir Esto obviamente tendrá sus excepciones Y sobre todo, va a tener su excepción con el primer banner del juego Ya sabéis que Negire me parece que es un personaje que hay que tener sí o sí Y a Negire le estoy tirando absolutamente todo También es cierto que es que tengo que tirar, ¿no? Al final, al principio merece la pena conseguir héroes, bastantes héroes a ser posible Y os recomiendo lo mismo Incluso si... a ver, si ya tenéis a Negire no tiréis más Espero que no os haya salido muy pronto O que en el caso de que os haya salido muy pronto Hayáis conseguido bastantes más SRs, bastantes más Rs Pero ese tipo de personajes son bastante útiles Sobre todo de cara a uno de los modos de juego Que es la V-Tower Que aquí no la tengo desbloqueada Pero ya sabéis que hacen falta mínimo 9 personajes Te recomiendan 15 Pero mínimo tenéis que tener 9 personajes Con lo cual, pues bueno, muy importante Ayer por fin conseguí el Red Roll definitivo, diría yo Es bastante mejorable, de hecho me hubiese gustado otro tipo de Red Roll Y sobre todo haber sacado a Negire en el primer multi De momento no ha sucedido Pero yo creo que estoy bastante, bastante servido Pues voy a enseñar lo que sería mi pestaña de personajes Actualmente lo único que me molesta es que no he sacado ningún SR de la Liga de Villanos Ya sabéis que hay por ahí... bueno, técnicamente Stain, ¿no? Pero bueno, hay por ahí un Stain, hay por ahí un Davi, una Toga Hay bastantes personajes de la Liga de Villanos Entre los personajes SRs Y en los personajes URs pues también hay bastantes Pero bueno, obviamente son un poco más difíciles de conseguir, ¿no? Teniendo en cuenta que salen muchísimos menos Pero saqué un Red Roll con nuestro querido All for One Que es el personaje al cual he elegido para las misiones estas Que insisto, muy 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 importante Las Awakening Missions están súper súper rotas Hay muy buenas recompensas Por ello únicamente solo lo puedes hacer una vez Pero básicamente eso Tendríamos a All for One El personaje que quería sí o sí Junto con Shigaraki Ya sabéis que en el Red Roll estos son los dos únicos Villanos URs Que pueden aparecer Te pueden salir dos SRs Pero no me salieron Lástima Y luego aparte en el mismo Red Roll En el mismo Multi Me saqué también Auraraka Que es un personaje muy decente Un personaje muy bueno Que me viene increíblemente bien tenerla de cara al PvP, ¿no? Ya sabéis que con su habilidad es capaz de curar PvP y PvE también realmente Pero bueno, ya sabéis que con su habilidad es capaz de curar Y poner evasión Muy 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 fuerte Y luego este Todoroki Del cual tampoco tengo aún mucha idea No tengo del todo claro que es lo que hace Pero en general, pues bueno Un Todoroki Que en general, pues bueno Viene bien Me hubiese gustado que fuese el Overhaul Por supuesto Pero bueno, es lo que hay No se puede tener todo Me encantaría ya tener el equipo de Villanos UR completo Pero supongo que Vamos No me puedo quejar, ¿no? En el hecho de haber sacado un UR Creo que han sido un par de multis al banner de Negire A ver, vamos a salir de dudas Creo que han sido Creo que han sido ya tres, ¿eh? Han sido cuatro Oye, pues cuatro multis al banner de Negire Y lo que he sacado en el banner de Negire Finalmente han sido ese Todoroki Y alguna que otra memoria UR En particular, sobre todo La nueva memoria UR De lo que sería el banner La memoria Featured Que está muy chula Ya solo por el arte Sencillamente, súper súper bonito Me alegro de tenerla Es un textazo enorme Obviamente, pues bueno En general es una Es una memoria bastante decente Y que merece la pena tener Si no la tenéis Pues bueno, no pasa absolutamente nada Al final se pueden tirar Con memorias free to play Memorias farmeables Y cosas por el estilo Y memorias SR Así que, de nuevo Yo creo que si tenéis a Negire Lo mejor que podéis hacer Es dejar de tirar Yo, de hecho Me gustaría dejar de tirar Porque, insisto Quiero centrar esta cuenta en los villanos Pero es que Negire Es tan, 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 tan buena Que no puedo evitarlo Voy a estar sumoneando por ella Hasta que, hasta que con suerte La acabemos sacando Al final, pues bueno Al inicio de la aventura Siempre te dan un montón de recursos Y actualmente ya veis que estoy Estackeando un montón de estamina Básicamente porque quiero hacer esto Y no quiero avanzar más en la historia Hasta que haga esto ¿Por qué? Pues porque en mi cuenta principal He tenido el fallo De que he hecho Todas estas misiones Todas las misiones que te piden por aquí Las he hecho Sin, sin haber avanzado aquí Habiéndome dejado alguna misión por el medio Eh, sin completar Y esto es malo Esto es objetivamente Bueno, a ver, malo No es malo Sino que, pues bueno Luego te va a tocar Repetir todas estas misiones Una por una Y hacerte, yo que sé Cuando ya te has pasado toda la historia Y tus personajes dan al 90 Y quieres farmear X cosas que te vienen bastante mejor Pues tienes que ir a la 2-5 A pasártela sin esquipear Pues es un poco pereza, ¿no? Al final da un poco de rabia Pero bueno, es lo que hay Así que en esta cuenta Estoy intentando hacerlo bien Y centrarme en completar esto Conforme vaya avanzando Y bueno, conseguir las recompensas Que también son súper, súper buenas Ya sé que por aquí hay cosas Bastante interesantes Me alegro de que aquí Me regalen una memoria De personajes DST Lo cual me hace bastante, bastante feliz Ya sabéis que, bueno Estos dos personajes Tanto Shigaraki como All for One Son DST Destruction Así que, bastante contento Y por ella es la única razón Por la que estoy Es que está quedando esta mina, ¿vale? La misión que tengo que completar Ahora mismo Es la del dispatch Y tuve la mala, 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 mala Mala, pero que malísima idea De meter a All for One En el dispatch De 12 horas Pero Kaceshin Podrías haberlo cancelado Y poner otro No, eso es De cobardes Así que Acepto mi equivocación Y ya está No pasa absolutamente nada Con lo cual Estaquemos un poquito De esta mina hoy Y ya está Si total He perdido dos o tres días De farmeo No pasa nada Ya los iré consiguiendo Aún en esta cuenta Tengo por farmear Literalmente todo Todos los multis gratis Que te dan En el banner de celebración Así que de aquí Vamos a poder sacar Con suerte Algún que otro personaje UR más Esperemos sobre todo Ese overhaul Para completar El El Básicamente El El equipo ¿No? De personajes URs Espero que no me salgan Dupes de All for one Aunque tampoco les haría ascos Pero bueno Teniendo en cuenta Que te regalan Bastantes Habiendo elegido A all for one Como personaje De las awakening missions Supongo que no No sería lo mejor Me acaba de pegar Un pequeño crasherito Este es el problema De estar jugando en emulador Obviamente funciona peor Es lo que hay Bueno, funciona peor A mí me funciona mejor Pero Funciona peor De vez en cuando Crashea más a menudo Pero bueno Sin más Vamos a resetearlo Y ya está Que no pasa absolutamente nada Muy contento Muy contento Con esta cuenta Muy contento Con el juego Y muy contento Con el apoyo De verdad Muchas, muchas Muchísimas Pero que muchísimas Gracias a toda la gente Que está apoyando Los vídeos tantísimo De verdad Os lo agradezco De una auténtica Barbaridad En mi cuenta principal Ya tengo más de 3100 gemitas Preparadas para el siguiente banner Ahora con Negir en mi cuenta Súper, súper contento ¿No? Obviamente Que os voy a decir Y preparado para Para lo que se pueda venir Tengo un montón de vídeos preparados Teorías Cositas Gente preguntando por los World Heroes Mission No os preocupéis En algún momento llegarán Pero bueno Sin más Tier list Guías Etcétera, etcétera, etcétera Todo se viene para el canal Pero tenía mucha ilusión De enseñaros La cuenta de Evil Kaze He elegido al final Evil Kaze Aunque All for Kaze También era Bastante curiosa No sé Yo creo que iré Suapeando de nombre Cada X tiempo Me gustan las dos Evil Kaze Tiene su gracia Porque es muy memística Pero All for Kaze Tiene gracia Y tiene lore ¿No? Teniendo en cuenta que Pues bueno All for one El poder El poder ilimitado Nada más gente Empezamos esta cuenta El 14 de febrero Bastante nice Ahora cambiaré El este Vamos a cambiarlo Soy malo Y ya está Bastante feliz Así que nada más Muchas gracias Por el apoyo A los vídeos Muchas gracias Por todo De verdad Ya sabéis que Si queréis Feedback directo Preguntarme por vuestras cuentas Etcétera Pues hacemos directos Todos los días en Twitch Lo tenéis abajo en la descripción Y poquito más También recordad Pues bueno Agradecer también A los sponsors del canal Que nunca No suelo tener tampoco La oportunidad De Bueno tampoco Tampoco lo suelo hacer mucho Por aquí Pero recordad que por ahí arriba Tenéis a uno de los sponsors del canal Que es Mystic Mind Shop Con el cual Pues tenéis productos TCG A la gente que le gusten las cartitas físicas Al mejor precio Encima si utilizáis el código guachaval Os lleváis un descuentito extra De cara a ayudar tanto a Hammer Como Ayudarnos tanto a Hammer como a mí Aprovechadlo Nada más Me desfido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si ha sido así No dudes en darle un pedazo de like Suscríbete Para más contenido diario También agradecería Que compartieses el vídeo Y pásate por los directos Que los tienes abajo En la descripción Twitch.tv Barra que haces sinigrante Nada más Nos vemos en el próximo directo Hasta luego Que no se diga Vamos a tirar un pequeño multi Para el vídeo Para que no se quede un poco Así Vacito Así que Vamos al lío Acabo de farmear esas 500 gemitas Sigo buscando a Negire Obviamente Por mucho que no sea una villana Creo Creo que no es una villana ¿Verdad? Por mucho que no sea una villana Merece la pena De verdad Mucha 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 suerte Puleando a Negire De verdad Os deseo Lo mejor A ver si tenemos suerte Vamos a ver si la sacamos Y si no Pues mira Por lo menos algún UR Sería un detallito Por lo menos algún UR Sería un detallito De momento No nos dice nada La animación Nada Cuidado No No tiene buena pinta Gente No tiene buena pinta Igualmente Aún puede salir Animación de UR No No os desaniméis No tiene pinta Pues nada gente Yo creo que nos comemos Una pedazo de pinga Pero de las pingas Pingas A ver si nos sacamos Por lo menos algún SR Que sea villano Sería un bonito detalle La verdad Pero me da a mi que no Nada Cartas busteadas del evento Todas las que tú quieras Pero villanos ninguno Qué mal lo voy a pasar Cuando en la cuenta principal Me salgan todos los villanos Y aquí no Voy a sufrir Pero bueno En fin Nada más Espero que os haya gustado el video Y ahora sí que sí Les pido Hasta ahora ¡Gracias!